Música Ciudad de México, febrero de 23, el Universal, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo de magnitud 5,1 la noche de este jueves. El SSN detalló que el temblor se percibió alrededor de las 11 y 43 y tuvo su epicentro a 67 kilómetros al suroeste de Río Grande en Oaxaca. La magnitud preliminar del sismo es de 5,1 grados señaló en un tuit, hasta el momento no se han reportado daños. El sismo se registró en la latitud 15,67 longitud menos 97,95 a una profundidad de 10 kilómetros. También te puede interesar el saldo de la tragedia fue de 14 muertos, entre las víctimas hay tres menores de edad. Foto, el Universal Ciudad de México, el Universal, en un video tomado por rescatistas que la tarde de este lunes circula en redes sociales puede apreciarse el momento en que cae y se derrapa el helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación. Alfonso Navarrete Prida y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el helicóptero se trasladó el viernes por la noche para revisar la situación luego del sismo de 7,2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Entre las víctimas hay tres menores. Foto, el Universal en las imágenes puede apreciarse como la aeronave baja a poco a poco con dificultad, se acerca a tierra entre una nube de polvo par después desplazarse a gran velocidad cerca del suelo. Por varios metros para luego golpear lo que parece ser un grupo de automóviles, el saldo final fue de 14 muertos, que fueron golpeados por la caída de la aeronave mientras estaban en tierra. También te puede interesar familiares realizan un funeral a las 14 personas que fallecieron luego de que el helicóptero que trasladaba al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de la entidad, Alejandro Murat, cayera a pocos metros de aterrizar. Foto, a Agencia El Universal Santiago Yamiltepec, Oaxaca, este sábado por la tarde fueron sepultadas la mayoría de las 13 víctimas del desplome del helicóptero de la Fuerza Aérea en su lugar de origen, Yamiltepec, municipio de la región costa de Oaxaca. En el Panteón Municipal, nueve víctimas fueron enterradas después de un servicio religioso en el patio de la Iglesia de Santiago Apóstol, lugar que también resultó dañado por el sismo de ayer viernes. El servicio funerario lo ofició el nuevo arzobispo de Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, quien fungía como obispo de Puerto Escondido, pidámosle a Dios que Yamiltepec ya no llore la muerte porque alguien decidió quitarle la vida a otro, que ya no llore eso. Lloremos la muerte del ser que se va porque Dios así lo quiso pero las otras ya hay que terminarlas, nuestro pueblo merece vivir en paz, dijo. Foto el Universal en su homilía recordó el sismo registrado la tarde del viernes, Dios nos ha tocado y nos ha dicho lo que somos en este mundo. Ante estos temblores nos vemos como una basura aquí en la tierra. Cuánto temor, cuánto miedo cuando esta tierra se mueve, los que tenemos fe y confiamos en Dios, lo aclamamos y le decimos, ten misericordia, que no pasen desgracias. Terminada la misa los asistentes recorrieron las principales calles de Yamiltepec, población vecina de Pinotepa Nacional donde el viernes por la tarde tuvo su epicentro un temblor de magnitud 7,2 grados. Hasta el momento, la cifra de personas fallecidas se mantiene en 13, así como 16 lesionadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Horas antes el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el gobernador Alejandro Murata acudieron, por separado, a las casas de los deudos para brindarle sus condolencias y respaldo. Por su parte, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca detalló que hay aproximadamente 200 casas dañadas por los sismos principalmente en Pinotepa y Yamiltepec. Estas 10 inmuebles resultaron pérdida total. La dependencia solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para 58 municipios dañados por el movimiento de tierra, en esta nota.